Usted tiene un defecto, así como esa hoja amarilla que se le quita a la milpa, antes de darle su calzada, quite usted esa hoja que le está estorbando, mi hermano y mi hermana. No deje esa hoja, no lo deje, quítelo, arránquelo, para que usted pueda crecer. Quite ese pecado que aún tiene dentro de su corazón, la vanagloria, el egoísmo, la falsedad, la traición, la fornicación, el adulterio. Dice Gálatas 16, 5-19, por ahí está en Gálatas 5-19, creo que está. Es fácil ver lo que el cuerpo da, lo que es la carne. Inmoralidades sexuales, fornicación, borracheras, orjillas, división, hechicerías, etcétera, etcétera, etcétera. Habla ahí de lo que es fácil hacer. Más lo que el Espíritu da, dice es, gozo, paz y alegría. Gloria al Señor. ¿Quiénes quieren alcanzar ese gozo, esa paz y esa alegría? Gloria al Señor. Pero crezca. No se quede enano, mi hermano. No se conforme. Recibió su seminario de vida en el Espíritu Santo. Haga su crecimiento. No sea conformista. No diga, yo ya lo sé todo. Porque nadie termina de aprender hasta la hora de la muerte. Hasta tenemos que aprender cómo morirnos. Tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir madurando en nuestra fe. Pero tenemos que quitar lo malo que nosotros tenemos. Tenemos que ir quitando los pecados, los errores, las faltas que cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que nadie es justo en la tierra. Todos somos pecadores. Lo importante es saberse levantar. No quedarse tirado. Quitar. Si hoy usted faltó. Si hoy usted pecó. Quite ese pecado. Arránquelo. Para que el enemigo no haga presa de usted. Y entonces así puede crecer. Al contrario, no se puede crecer. Era lo que les decía, mis hermanos. La verdad, nosotros, tenemos que ser bien definidos en lo que estamos haciendo. Este versículo de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, es una palabra que a mí de verdad me enchina la piel. Cuando la leo, cuando la escucho. Porque dice la palabra, Ahora, puesto que no eres ni frío ni caliente, más bien eres tibio. Y porque eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Palabra de Dios. Hermano, ¿qué quiere usted ser? ¿De verdad quiere ser cristiano? Recuerden lo que le pasó a aquel hombre que se llama Eutico, en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles. Cuando dice San Pablo, empezó a hablarles del mensaje de la palabra de Dios, pero este hombre, dice que se montó en la pared de una ventana. ¿Cómo ver esa ventana de allá? Estaba abierta la ventana y dice que él se montó en la pared. Y como era tan buena la palabra que estaba diciendo Pablo, la disertación estaba bonita, entonces este hombre empezó a cabecear, así como algunos de nosotros ahorita. A ver, diga gloria a Dios el que ya está durmiendo. Ninguno está durmiendo. A ver, diga gloria a Dios el que está bien despierto. Señor Aleluya. Qué bien que no hacemos como el pico, ¿verdad? Que a él le agarró el sueño y se sentó encima de la pared, de la ventana, y mientras estaba durmiendo, dice que de repente se cayó y estaba en un cuarto nivel, así como estamos nosotros aquí. Imagínense, si se cae usted desde aquí hasta abajo. Bueno, por aquí están construyendo, yo creo que no va a ser muy fuerte el golpe. ¿Pero por qué le pasó a este hombre exactamente eso? Porque un pie lo tenía afuera y el otro pie lo tenía adentro. Examínense ustedes, examinémonos esta noche, ¿dónde tenemos? Tenemos que poner los dos pies donde vamos a estar, mis hermanos. Gloria al Señor. Usted no puede ser. Es que no es posible que nosotros seamos mediocres. La palabra mediocridad quiere decir que nada más a medias. Por eso dice la palabra del Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Gloria a Dios. No dice como un pedacito de tu corazón y otro pedazo de tu mente. En la alabanza, me van a disculpar, hermanos, pero me gusta la observación. En la alabanza, muchos hermanos, fíjense que la alabanza, yo quiero felicitar a los tres ministerios de alabanza y precisamente quisimos hacerlo así, mis hermanos, porque recuerden que es un concierto de alabanzas. Y es alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. No me parece a mí muy bien el llamarse agrupación o grupo, porque el grupo puede ser el grupo Rana, puede ser el grupo FM, puede ser cualquier grupo mundano, pero ustedes, mis hermanos, son ministros del Señor. Reconózcanse. Así son. Gloria al Señor. Por eso nos quisimos hacer así, porque queríamos, hermanos, que todos nos gozáramos en la alabanza. Pero algunos no le damos. Pues, dice la palabra, nosotros mismos lo cantamos y somos mentirosos, porque decimos, alegre cuando canta, alegre cuando ora, alegre cuando escucha la palabra del Señor. El cristiano tiene que estar alegre en todo momento. En todo momento. Por eso dice la palabra en el Evangelio de San Juan, dice, en San Mateo, donde dice, pues ustedes son como esos niños de la plaza, que se sientan en la plaza. les tocamos música triste, no lloran. Y les tocamos música alegre, no bailan. Entonces, ¿qué quieren? Hermanos, venimos aquí y si de verdad en la alabanza está la adoración, fíjense hermanos, que se consigue transformación de nuestra vida en la alabanza. Yo no sé si usted entiende qué es lo que está diciendo, qué es lo que está cantando, pero a mí realmente cuando la alabanza me toca en el corazón, me salen las lágrimas de los ojos, mi corazón de verdad se alegra en la presencia del Señor. Y así encontramos sanidad. Gloria a Dios. Hemos visto hermanos enfermos, hemos visto hermanos paralíticos que se han puesto de pies y han empezado a bailar por medio del poder de la alabanza. Gloria a Dios. Eso no lo tomemos en forma y somos de, insistimos hermanos, que cuando se haga una asamblea, que cuando estemos en una actividad de este tipo, en una actividad espiritual, participemos completamente. Participemos completamente. Porque a algunos les gusta solamente la música. Otros solo la oración. Otros solo la palabra. Pero usted cuando se va a un bufeto, ¿acaso no tiene un plato de entrada? ¿Acaso no sirven una sopita para los que no han cenado les va a hacer agua a la boca ahorita? Se sirve una sopita, ya luego viene el plato fuerte, y usted se va a traer el pollo, el camarón, etcétera, se va a traer su plato grande. Y al final, el postre. ¿Verdad? Hay un postre. También en la vida espiritual. Y para que nosotros crezcamos, de verdad, tenemos que llevar ese procedimiento también. Tenemos que, en realidad, participar completamente. Porque dice la palabra, no podemos ser ni fríos ni calientes. Tenemos que ser nosotros, como cristianos, calientes delante del Señor. Voy a ir concluyendo con la palabra.